Amigo, sabes, acabo de conocerte Una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, tomo la mano Siente algo extraño, me abrazo, me abraza Empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor 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 Gracias por ver el video